Hola a todos y bienvenidos al Eterni Soy Leo Bueno, como veis, hoy os traigo un vuelo de este Chirson CX-33 Este dron que no sabemos si es tricóptero o es acóptero Bueno, es acóptero porque tiene 6 motores y 6 hélices Con esta forma psicodélica Así que nada, os vamos a sacar un vuelito Para que podáis ver como vuela, como se defiende este dron La verdad que me ha gustado bastante Aunque solo tiene un modo velocidad Pero bueno Como suele decirse Una imagen vale más que mil palabras Así que nada, voy a saludar primero a mi amigo Javi Gamer De acuerdo, tiene un canal estupendo Pasaros por él, no lo perdáis Y nada, aquí os dejo con la intro Y después el vuelo de este buen dron Bueno, como veis Es un dron con un diseño un poco extraño Ya sabéis, es un dron que nos viene equipado con barómetro O sea, un control de altura Funciona bastante bien La verdad que me ha sorprendido Es un dron que aunque parece lento Porque solo tiene un modo de velocidad Al final, tiene un vuelo tan estable Tan... no sé cómo explicaroslo Que al final os va a gustar Os va a gustar como vuela No es que tenga un giro sobre su eje Que sea una locura Es bastante correcto Super estable para grabar Está genial De lo mejorcito que he probado Aparte que la cámara es 720p se me parece que es Y graba bastante bien para lo que es Es un dron que viene costando unos 55-60 euros Os dejaré el enlace en la descripción Ya sabéis que no suelo dejarlo Pero bueno Este dron la verdad que me ha gustado mucho Y os voy a dejar el enlace Vuela muy bien Ya os digo El giro normalito Lucha bastante bien contra el aire Y... Es un dron que vuela... Es estable, no En lo siguiente Bastante resistente O sea, un buen dron Por la noche es increíble Voy a subiros un vídeo Con un vuelo nocturno Aunque sabéis que en España no se puede volar De noche Pero bueno Ya os explicaré como lo he hecho y tal Así que nada Os dejo viéndolo volar Valorar por vosotros mismos Y ya os digo En un próximo vídeo Sacaré un análisis de la cámara Ya sabéis que tengo una batería De 7,4 voltios 380 miliamperios Que nos da unos 5-6 minutos de vuelo Depende si grabamos o no Quizás sea uno de los peros Porque al final es una batería Que tenemos que comprar expresamente La del dron Porque entra muy justita En el compartimento Pero bueno Para eso veros la review Y ahí lo explico mejor Así que nada Os dejo viendo volar el dron Que es lo que interesa Y nos vemos en un próximo vídeo Y ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Darle like Comenta Suscríbete al canal Para que puedas seguir trayendo más RPG Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo chicos Hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.